Kiko Matamoros se ha operado la cara, no es una noticia nueva, pero sí lo es el resultado de esta última intervención quirúrgica. Y es que Kiko ha dado el paso para salir de su reposo y compartir con sus seguidores cómo está su cara en estos momentos. De momento está en casa descansando mientras se recupera de todo lo que se ha hecho. El lunes, Salva me adelantaba que tendrán en primicia al colaborador para ver cómo está su avance. Siempre acompañado de su chica Marta López, que está aprovechando estos días por todo lo alto con su compañero de vida, que es Kiko en estos momentos. La foto de vais a ver es cómo se encuentra actualmente la cara de Kiko. Seguramente falte por bajar la hinchazón un poco más y asentarse aún los puntos, pero sin duda se sigue alejando mucho de la cara que vimos en la portada de lecturas. Si no os acordáis, por aquí arriba os dejamos el vídeo para que te eches unas risas viendo el estropicio que le hicieron a Kiko Matamoros. ¿Realmente era él? Nunca lo sabremos. Es imposible contar todas las operaciones estéticas que se ha hecho Kiko, porque seguramente no tendríamos dedos en las manos. Se ha sometido a una liposucción, una marcación abdominal, una blefaroplastia de párpados, extracción de glándulas mamarias y una corrección en el lóbulo de la oreja izquierda. Una intervención que ha durado 4 horas y media de la que tardará un mes en recuperarse. Vamos que el lunes en Sálvame tampoco veremos cómo quedará el resultado final. Dinos en comentarios qué opinas del cambio de Kiko. ¿Crees que tiene que parar ya? Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita para no perderte los vídeos. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!